justo faltan segundos que emoción para que sean las 8 de la noche nos encanta la puntualidad somos unos entusiastas de la puntualidad con esta hermosísima compañía sueca con la que hacemos nuestro negocio hemos aprendido a respetarnos a respetar nuestro tiempo y el de los demás así que no se diga más, vamos a comenzar voy a ponerles una lámina antes de en honor a los puntuales antes de poner el lanzamiento ok díganme si se está viendo el contagio emocional, quiero que me des permiso quiero que me des permiso de este contagio emocional y como te decía mantente abierto las emociones no se ven son invisibles las emociones se contagian el efecto contagio depende de diferentes factores como la predisposición a emocionarse tanto que nos vamos a ir emocionando cada uno de diferente manera a mayor a mayor predisposición más fácil más fácil y rápido contagiarte y contagiar esto será de un rápido contagio y te vas a ir con esta emoción para llevarla a todos situaciones como un meeting político o un o un partido de fútbol olores sonidos invitan a la cercanía a la emoción al entusiasmo a la euforia nuestra propia emoción con su conducta subsecuente provoca una emoción en el colectivo de modo que empezando por nosotros mismos nosotros podemos elegir mantente alerta mantente alerta y ser parte de un grupo el comportamiento individual empezando por ti puede ejercer tanto un efecto de freno como de acelerador y podemos potenciar hasta con la más sutil mirada con la más sutil sonrisa pero también podemos limitar así que ¿qué contagias? ¿qué contagias? ¿qué podemos hacer para contagiar emociones positivas? exagera los activadores del buen humor sal con amigos haz deporte come chocolate elimina o limita lo que te desgasta como las críticas excesivas o luchas de poder céntrate en lo que haces bien y rodéate de personas positivas y piensa bien antes de escribir un correo o contestar un whatsapp o contestar un comentario en facebook o en instagram piensa muy bien y busca decir algo lindo reparte emociones positivas ¿estamos de acuerdo? entonces ahorita en posición abierta como te decía sin cruzar las piernas sin cruzar los brazos ¿estás lista para recibir esta dosis de alegría? ahí va pon atención contágiate un comentario y un comentario de alegría Gracias. 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 Alright, should we find another one? Okay, hang on. Hang on a minute. Let me find another one. Oh dear. Why are dandelions so funny, huh? Here it goes. Buzz. Pfff. 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 Jajaja. Isn't that funny? That is funny! Ahora sí, ahora sí, ahora sí escuchamos, ahora sí estamos ahí, la risa de ese niño así es. Pili, ¿Todos escuchamos? Todos nos contagiamos? Sí, Pame. ¿Sí? Ok. Fíjate que a mí me trajo esta risa, este momento, el recordar que nosotros somos los que vamos construyendo. Nosotros vamos construyendo los momentos. Nosotros con otros vamos construyendo de la nada. Y quiero que nos quedemos un ratito, si me das permiso, con esto de la nada. Porque fíjate que a una tía, hermana de mi mamá, le acaban de hacer el análisis, o cómo se dirá, al estudio con el 23andMe. Es como saber de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. No sé si alguien ha escuchado que puedes enviar un poco de saliva, de cabello, de células a unos laboratorios y te pueden regresar la información de tus antepasados, de exterencia, podría decirse así, genética. Y esta tía, hermana de mi mamá, mayor que mi mamá, dice en sus estudios que es, pues, esta mezcla que casi todos los mexicanos venimos, ¿verdad? Un gran porcentaje español y un porcentaje indígena. En el caso de mi tía, del desierto de Sonora. Somos originarios de Sonora, Carlos y yo. Así que le decía a Carlos, fíjate, Carlos, le hacen este estudio a mi tía Esperanza. Y si mi tía Esperanza trae estos antepasados, en gran porcentaje España y un 20% de indígena del desierto de Sonora, hay que aprender, hay que aprender de esta herencia. ¿Y por qué te lo digo? Porque de la nada, del desierto, donde no hay agua, llegan los españoles o llegan las personas indígenas y empiezan juntos a sacar agua, a sacar agua, a crear con amor, a construir con amor, a volver a empezar. Imagínate tú eso, estar llegando a una tierra nueva, a un nuevo territorio. Se asemeja tanto a lo que Carlos y yo estamos haciendo. Ya llevamos dos años viviendo en Canadá. A un nuevo territorio, nuevo idioma, donde hay clima extremo también. En Sonora está mucho frío, pero también mucho calor. Y de la nada, con amor, con dificultades, construyendo. Pero no nos dejamos caer. Ahora nosotros estamos volviendo a empezar. Si tú escuchas esto y te invitaron, quiero decirte que la persona que te invitó o el líder de la persona que te invitó, ya traemos experiencia. Ya hemos venido haciéndolo. Y vamos contigo a construir juntos. Estamos en este volver a empezar, aunque para ti sea un empezar por primera vez. Con experiencia, con amor, con dedicación. Tan es así que me encontré una canción que voy a asegurarme que se escuche. Y son solo, yo creo que no llega ni a un minuto. Me la encontré un pedacito de la canción y quiero que te la dediques a ti, que nos la dediquemos a nosotros mismos. Cuando escuches la letra, cuando leas la letra, porque la encontré con subtítulos, cállate, cállate. Es para ti, de ti para ti. ¿Estamos? ¿De acuerdo? ¿La pongo? De acuerdo. Va. Es de ti para ti, eh, Gaby. Es de ti para ti. Con mucho amor, en este volver a empezar, ¿ok? Ahí va. Los que son de mi generación, a lo mejor ya la conocen. De ti para ti. La pongo. 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 Creando amor de la nada. No te voy a dejar caer. No te voy a dejar sola. No te voy a dejar solo. Y cuando te sienta que andas desfalleciendo, te voy a echar la llamada. Y cuando te sienta que pones pretextos, te los voy a hacer ver y te voy a decir qué pasó. Si tú quieres, no te hagas, vamos. Estamos construyendo juntos y estamos volviendo a empezar. Nos conocemos, nos reconocemos y nos amamos creando con amor de la nada. Estamos de acuerdo. Empezamos el lanzamiento. Ahora sí. Volver a empezar. ¿Qué tal? ¿Les hizo sentido la canción? ¿Les hizo sentido? Porque luego de repente yo traigo una idea y a lo mejor ustedes dicen, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto que Pamela nos está poniendo? A ver. ¡Ay, Noé! ¡Estoy llorando, Noé! ¡Noé! ¿Quieres abrir micrófono? ¿Qué sentiste, Noé? Porque no nos dejamos, no nos dejamos. Podemos caernos, pero volvemos a convocarnos. Volvemos al llamado. ¿Qué sentiste, Noé? Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas noches. ¡Buenas noches! Me gusta estar aquí. La verdad es que te había visto en los mensajitos que me mandas, te he visto en Facebook y de repente digo, voy a regresar a Oriflame porque siempre que he estado en Oriflame no me falta el dinero, ¿no? Entonces, ahorita lo estoy volviendo a tomar, pues, no en mi cuenta porque, pues, ahorita tengo que otra vez tener mi crédito, pero, pues, tengo el apoyo de la gente y eso es lo padre. Entonces, estoy muy contento. Lo que acabas de compartir tiene mucha razón. El tiempo se nos va y si no hacemos nada, pues, qué horror, ¿no? Exacto. Hay gente que inspira y eso, eso es muy bonito. Muchas gracias por estar aquí para mí. Gracias. Bienvenido, Noé. Aquí te está diciendo Leti. Bienvenido, Noé. Bienvenido, bienvenido aquí. Como el hijo pródigo, el hijo pródigo. Aquí siempre te hemos estado esperando. Bienvenido. Gracias. Pues, volver a empezar. ¿Alguien más, así como Noé, que algo quiera compartirnos? Gracias, Noé. Bueno, si alguien quiere levantar la mano, nos interrumpa porque lo más importante es escucharte a ti, leerte a ti. Muy bien, Noé. Volvemos a empezar, dice Manuel Ortiz. Gracias, Emanuel. Así es. Pues, esta es una revolución en cuidado capilar. ¿Por qué? Miren. ¡Oh, allí! Una revolución en cuidado capilar. Estamos ahorita con esta línea calidad Kerastase. Es un champú libre de sulfatos. Es una limpieza clínicamente probada. Muchas veces se nos va haciendo, no sé si se han dado cuenta, un build up, le dicen en inglés, se va como acumulando, se va haciendo el cabello tieso, friseado y es tanto químico. Así que, este champú, úsalo en cabello teñido o con algún tratamiento, como la queratina, alisado brasileño. Una vez mi hija se hizo este alisado carísimo y ahora con este champú más que suficiente. Prolonga la intensidad de color hasta por siete semanas. Ayuda a que el brillo del cabello teñido dure más tiempo. Así que checa tú antes y después, como siempre, crea tu testimonio. Tú ve a ti misma, a ti mismo, tomándote fotos y videos para que vayas construyendo tu evidencia. Y tenemos el champú anti caspa, limpieza. Si te fijas que dice un número uno, porque nos vamos a dar cuenta que viene como un tratamiento para la piel. Duology es tratamiento para el cuero cabelludo y te dice, así como Novage Plus, ¿cuál es este paso? La caspa sigue siendo, sigue disminuyendo incluso en una semana después de no usar el champú. Se sigue disminuyendo aun cuando ya hayas dejado de usarlo. Con Dancy Complex, que reequilibra el microbioma del cuero cabelludo para evitar futuras descamaciones. Con ácido salicídico, que ayuda a exfoliar la piel, eliminando la acumulación del sebo. Así que vas a ver cómo se va reduciendo la caspa. Y tenemos CC Cream and Spray en tratamiento. Este es el tres, este es el paso tres, ¿ya viste? ¿Viene el paso tres? Diez en uno, repara y restaura el cabello dañado. Control, frizz y potencia el brillo. Deja el cabello suave como la seda. Protege el cabello teñido. Tiene efecto desenredante, previene las puntas abiertas, protege contra el calor. Cuando te vayas a planchar o te vayas a secar con secadora, primero ponte el CC Cream and Spray. Fortalece el cabello, aporta cuerpo y volumen. Fragancia de larga duración hasta 24 horas. Tiene crema multibenificios con ácido hialurónico. Ahora es la pregunta más frecuente. ¿Tiene ácido hialurónico? El ácido hialurónico es el ingrediente por excelencia para hidratar intensamente la piel y el cabello. Y acuérdate que los envases son de 50% plástico reciclado, ¿ok? El serum capilar sellador también es un paso tres, es un tratamiento. Sella puntas abiertas y alisa el cabello. Así que adiós a la ursuela, diseñado para tratar el cabello a nivel celular. Ayuda a proteger la cutícula capilar. El cabello luce más sano, más brillante y menos dañado. Con betaína natural, que fortalece el cabello, siéndolo más resistente al quiebre y a las puntas abiertas. Tiene un practísimo aplicador. Y este también es un paso tres, tónico equilibrante, tratamiento para cuero cabelludo. Y miren que también viene con un accesorio que ahorita vamos a ver para que te des masaje en el cuero cabelludo. Va a ayudar a disminuir la producción de sebo en cuero cabelludo. Suaviza el cuero cabelludo. Apoya la reducción de la caspa. Con sarcosina, un aminoácido natural que disminuye la oleosidad del cuero cabelludo. Apto para cuero cabelludo sensible. Y este es el que te decía. Este ayuda a que los productos Duology penetren mejor en el cuero cabelludo. Úsalo con el exfoliante y champú anti caspa y con el tono tónico Duology. Y mira, los antes y después. Por eso te digo que vayas creando tu evidencia. Con el tinte, con los químicos, con estas extracciones de color. No sé si a ustedes les han hecho extracciones de color, pero se maltrata muchísimo. Se frisea, se separan las puntas, se seca. Tú quieres los productos Duology. Tú quieres los productos Duology. Así que ellas ya los probaron, los productos Duology. Sigues tú. ¿Ok? Seguimos nosotros. No nos podemos quedar atrás. Escanea el código. Descubre tu rutina capilar personalizada Duology. Ahora, vende seis productos de lanzamiento Duology. Seis. Cualquier combinación es posible. Y adquiere el juego de toalla para cuerpo y turbante. ¿Cómo se anda usando? Estos turbantes los usan aquí mis hijos. Tengo tres adolescentes. Y lo que va a hacer es que el curl, el chino, el cabello que es quebrado, que es chino, que tiene rizos, se mantiene un chino precioso. Además, evita el frizz. Y también puedes adquirir a la venta de seis productos de lanzamiento Duology. Además de el turbante, adquiere el juego de toalla para cuerpo y turbante. Por solo $99.90. ¿Ok? Bueno, ahora, fíjense que hay personas que se ponen a revisar el catálogo desde antes. ¿Sabías? Aquí en Oriflame tú puedes estar revisando incluso lo que viene, lo que sigue. Y me empezaron a preguntar de este. Y yo no había visto el catálogo 14. Y yo decía, ha de ser de la línea óptima. Yo veía un envase azul y no sabía de qué se hablaba, qué era. Pues era este ser un concentrado. Hay personas que desde catálogo 13 lo están ya vendiendo. Es un ser un concentrado. Hidrata hasta cuatro veces más que el ácido hialurónico. Gotas de intensa hidratación hasta por 24 horas. Es de Novage Plus. Bus de hidratación ultrapotente. Y hay algo que una amiga me recordó. No combines Novage Plus con Óptimas. Si estás con Novage Plus, sigue con Novage Plus. Puedes adquirir este ser un concentrado independientemente de la rutina Novage Plus. Porque esta es una hidratación extra. ¿Ok? Extra. Después, tú primero vas a tener tu rutina. Paso uno, limpiar y tonificar. Sobre el rostro limpio, aplica dos, tres gotas directo en tu piel. Y masajea suavemente. Después, aplica el serum de tu rutina Novage o Novage Plus. ¿Ok? Y este es el serum que es la novedad. Es un sistema de hidratación inteligente. Ácido poliglutámico más algas rojas hidrolizadas. En conjunto, estos dos ingredientes actúan en múltiples capas de la piel. Brindando una poderosa hidratación hasta por 24 horas. Estás clínicamente probado para una apariencia más suave, radiante y juvenil. Ilumina y unifica el tono desigual de la piel. Ayuda a dar un efecto de relleno. Y se usa en la mañana y en la noche. Cuando leas el catálogo, cuando leas tu Business and Beauty, checa estos simbolitos como el sol y la luna. ¿Ya los viste? Cuando yo era nueva, a mí me enseñaba la cosmetóloga Oriflame a leer el catálogo. Ahí viene toda la información. Y aprendí a leer estos símbolos. Cuando lees el sol y ves la lunita, quiere decir que es para mañana y para noche. ¿Ya? Cuando ves la hojita, Greener Pox, quiere decir que la botella tiene un 25% de vidrio reciclado post-consumo. Está clínicamente probado, basado en la información in vitro, del ácido poliglutámico y es prueba de consumidor. ¿Ok? Apto para todo tipo de pieles, incluidas las más sensibles. Incluso reduce la paridad hacia arrugas y líneas finas. Entre más nos sentimos, es como cuando estás en un restaurante. Si tú conoces el menú y tú conoces tu negocio, te vas a sentir segura, seguro, cuando estés frente a tu consumidor, a tu cliente, a tu asociado. Entonces, tú lee con cuidado todo lo que viene en el catálogo y puedes volver a escuchar el lanzamiento. Ahora, esta línea, bálsamo multiusos, es un abre puertas, déjame decirte. Ahora, con 99.9% de ingredientes naturales, cera de abeja, ayuda a reconfortar, suavizar y cuidar la piel, vitamina E, poderoso antioxidante que crea una capa protectora. Tiene el aceite de semilla de manzana antioxidante, aceite de semilla de grosella que nutre. Festeja de corazón a corazón con la colección Tender Care. Ven nomás para que veas el tamaño, la referencia del tamaño, lo puedes traer en la bolsa del pantalón si quieres. Humecta codos y rodillas secas, las cutículas, las reparas, suaviza talones, nutre los labios resecos, incluye caja de regalo. Este es un abre puertas porque te digo que reclutas con eso. Ahora que estuvieron los sets, bueno, yo tuve una de mis invitadas que se pidió 12 sets Duology y una crema universal, una Tender Care. Oigan, los que ya llevamos tiempo en Oriflame. Bueno, yo en enero ya llevo 15 años haciendo Oriflame, ya llevamos 15 años. Y yo me acuerdo cuando había una línea de niños, levanten la mano o digan si a usted les tocó cuando había línea para niños. Esta es una sorpresa, le estaba diciendo a mi hija Natalia, cuando ella me acompañaba de 3 años así, le decía, ¿te acuerdas Natalia? De la línea de niños, este gel de ducha 2 en 1, aquí hay alguien, ¿se acordó? Sí me acuerdo, dice la Maru Pérez, ¿te acuerdas, Maru? Pues está volviendo para niños. Gel de ducha 2 en 1, cuerpo y cabellero para niños. Fórmula biodegradable, ingrediente de origen natural, 98% de origen natural. Envase con hasta 100% de plástico reciclado. Space Explorer, sin lágrimas. Es para el cuerpo y el cabello. Y trae blueberry orgánico. Pero eso no es todo. Gel de ducha 2 en 1, cuerpo y cabello para niños. ¿Sabías que hay más estrellas en el universo que granos de arena en la tierra? Sin lágrimas, es de 250 mililitros. Aceite de maracuyá, orgánico, huele delicioso. Una fuente natural de antioxidantes como la vitamina A y C, que ayudan a proteger, suavizar y revitalizar la piel, revitalizar la piel. Noventa y ocho por ciento ingredientes de origen natural. Envases con hasta 100% de plástico reciclado y la fórmula es biodegradable. Vicky, ya te veo ahí guillando el ojito, Vicky. Dice la perlita aquí que también el sérum está buenísimo. Ah, perlita, no te leí ahorita que estábamos con Ovejka. Y dice perlita que ya probó el CV Cream. Está buenísimo. El CC Cream. Ay, de tu orji, oján. No las estaba oyendo, qué padre que están comentando en Facebook. Padrísimo, perlita. Y ahora pues seguimos con Love Nature para los amores, para las bendiciones, para los bendis del hogar. Jabón en barra estrella fugaz. Próxima parada, diversión galáctica. Combina los jabones Space Explorer con la esponja de baño. Ah, es que viene una esponja. Ah, úsala con los geles de ducha Space Explorer para crear una gran espuma. Y tanto que les encanta la espuma a los niños. ¿Sabías que el espacio es un lugar tan frío que puede estar hasta en menos 270.45 grados centígrados? No inventes. Yo aquí en la ciudad de Calgary, en la provincia de Alberta, lo más que hemos llegado a menos 40. Menos 40. ¿Pueden ustedes creer? Yo no sé, esos, esos menos 270. O sea, ¿cómo? Bueno. Mascarillas faciales hidratantes 95% de origen natural Love Nature. Hidrata piel mixta, reaviva piel grasa, nutre piel seca, pídete tus mascarillas, cremas de manos, jumbo, 150 mililitros. Referencia de tamaño ahí para que veas. Protege con aceite de macadamia orgánica. Nutre con aceite de coco orgánico, fumulados con extractos orgánicos. Y ahora el delineador de ojos cojol. Le decía a Natalia antes de que empezara el lanzamiento. Ay, traigo ganas de delinearme así los ojos intensos. Destaca tu mirada como nunca antes. Son a prueba de agua, a prueba de manchas. Al aplicarlo se bloquea el pigmento. Formando un sello para que el delineador no se corra. Fórmula ultra pigmentante en una sola pasada. Acabado mate cremoso. Y bueno, nuestra línea de joyería Norge. De altísima calidad. Lentes de sol extra grandes. Así se andan usando. Tendencia absoluta. Con Oriflame siempre estamos en la tendencia. Trae el topacio blanco. Bueno, y esto lo siguiente es para vendedores. Para vendedores. Solo por una semana. Solo hasta el 13 de octubre. De sobrante íntimo en Sprite. Por solo 69.90. Existencias limitadas. O sea, es hasta agotar existencias. Y limitado a dos ofertas por socio. ¿Ok? Y otra ventaja de hacer el pedido la primera semana. Es que si tú has despedido. La primera semana te sale gratis. Pero además, tú puedes, utilizando tu tienda digital, llegar a los 100 puntos rápido. Incrementa tus ventas a través de canales digitales. En campaña 14, todos tus clientes VIP, mi tienda digital, recibirán envío gratis en compras mayores a 799 pesos. Así que recomienda productos de esta campaña. Y no olvides incluir tu link personalizado. Tu link lo encuentras en tu página Oriflame. Miren, les voy a decir los beneficios de tu tienda digital. 20% de ganancia inmediata. Los puntos de las compras de tus clientes VIP se suman a tu pedido personal. Y te cuenta para subirte a los programas comerciales y viajes. Por eso te decía, puedes hacer tus 100 puntos. Con tus ventas en tienda digital. Oriflame se encarga del cobro y la entrega de los pedidos de tus clientes VIP. Llegas a nuevos clientes sin la necesidad de estar cerca de ellos. Tus clientes VIP reciben 5% de cashback en su siguiente compra. Enfócate en tienda digital cuando tú vives en Puebla y tu cliente es de Hermosillo, Sonora. Cuando tú vives en Oaxaca y tu cliente es de Mexicali. Aprovecha estas distancias geográficas y usa la tienda digital. Llévate los próximos lanzamientos gratis. ¡Hey! A mí me trajeron de España. All or Nothing Amplify. Nuevo en campaña 17. ¡Aquí está! Lo podemos tener todo. Si tú eres vendedor, tú puedes tener tu All or Nothing haciendo 250 puntos. Y te llevas todas las novedades. No solo el All or Nothing, sino el Tender Care, Lucía, el aceite nutritivo para cuerpo, rostro y cabello, y máscara para pestañas. Esto es acumulando 250 puntos en campaña 14. Aprovecha. Aprovecha. Si hiciste 100 puntos en catálogo 13, te va a salir el premio que elijas a 99.90. Y si te esperas a la tercera semana, hiciste 100 puntos o más en catálogo 13, y haces en la tercera semana de catálogo 14 100 puntos o más, te va a salir el premio que elijas a 199.90. Ahora, hay personas que elegimos o eligen como punto de entrega un enlace. Es un punto atendido por un socio. Es un punto autorizado. Descubre los enlaces que a ti te convienen y pide la oferta enlace. Cuando tú te pides la oferta enlace, recibes el envío gratis. Es con tu pedido de 50 puntos o más y eliges como punto de entrega un enlace. Oye, la línea Fira es deliciosa. Siente la frescura del kiwi y la toroja es crema, refrescante para pies y spray refrescante para pies. Una delicia. Ahora, el kit de lanzamiento lo podemos obtener desde 3% en adelante. El kit de lanzamiento por solo 299.90, máscara para pestañas, más crema corporal antiestrías, body edition, más crema correctora con FPS 30, más protección uva, más flyer de contacto, 10 unidades. Este flyer de contacto lo estuvieron usando mucho en bazares y lo siguen usando cuando están prospectando e invitando. Lo que te decía hace rato del envío gratis, si tú realizas tus 100 puntos o más en un solo pedido, esta primera semana del 7 al 13 de octubre, esta primera semana de catálogo 14, te subes a los envíos gratis y es la primera vez. Y en el catálogo 15, con tus 100 puntos de la primera semana, ahí te va a salir el envío gratis. Si esto ya lo habías hecho, primera semana de catálogo 13, ya habías hecho tus 100 puntos, entonces ahorita con tu pedido de primera semana de 100 puntos de catálogo 14, ya te sale gratis, ¿ok? Tú puedes mantener el envío gratis todo el año. Participa esta campaña 14 del 2023 y llévate envío gratis a partir de campaña 15. Es lo que te digo, si va a ser tu primera vez, a partir de la próxima y mantente así todo el año. Ahora, esta información es para líderes como tú, todos tenemos un líder adentro. No te autodescartes, no porque digan líderes, ay, no, es que yo voy a estar. Mira, 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 con que invites a una persona por un invitado o más, así como te invitaron a ti, en campaña 14, con 100 puntos en su primera campaña, invita y es el primero en llevarte los próximos cinco lanzamientos que te pueden maravillar. Oye, me voy a poner mi perfume. Oh, or nothing. ¿Qué? Cosa tan más rica. Oh, or nothing. Todo lo que viene, campaña 17, campaña 16, 15, tú lo puedes obtener por un invitado. Y además, dinero. Pero, si logras dos invitados, que cada uno haga sus 100 puntos en este catálogo 14, llévate 500 pesos de cash back. ¿Qué significa? Con tu pedido de catálogo 16, lo vas a poder utilizar estos 500. Vas a decir, ay, qué buena noticia. Ay, tengo 500 pesos. Es que en el catálogo 14, recluté a dos de 100 puntos o más y yo mis 100 puntos o más. ¿Ok? Los nuevos invitados deberán tener su factura pagada en tiempo y forma para que sean válidos. Los socios patrocinadores deberán acumular 100 puntos en campaña 14, ¿va? Entonces, te llevas todos los productos de introducción de catálogo 15, 16, 17, hasta la fragancia All or Nothing. Y si logras dos, también, además de lo nuevo, te llevas 500 pesos que podrás usar con tu pedido de catálogo 16. ¿Ok? Y gratis. En este volver a empezar, reactívate y elige tu set favorito. ¿Cuántas veces no nos han pedido que den algo para hombres? Pues hay un set Venture para caballeros y hay un set Love Potion para dama. Al realizar 50 puntos, con 50 puntos que se reactiven en un solo pedido. Del 7 al 20 de octubre, semana 1 y semana 2 de campaña 14, se llevan el que elijan. ¿Ok? El que elijan. Bueno, vale, pues estamos en el volver a empezar. Y acá, tu título con el que cerraste en campaña 12, tu posición de inicio, crece, crece y vuelve a recuperar esos bonos en dólares. Ser reconocido nuevamente. Califica para conferencias con títulos nuevos o recuperados, incluso si cerraste este título anteriormente. Mira, por ejemplo, si en el 2019 tú estabas con 6 grupos, ya te habían dado tus 6 mil dólares, bono director de amante. Ya habías viajado a lo mejor a una conferencia de amante. Pero luego en el 2020 caíste a 5 grupos, 2021, 4 grupos, 2022, 3 grupos. En agosto del 2023 con 3 grupos, pues ya como director orocínio. Dices, uy, pues es que ya me dieron los dólares, ya no. Bueno, pues en el 2024 vuelves a recuperar los 6 y te van a dar otra vez, otra vez los 4 mil dólares como zafiro y los 6 mil dólares como diamante. O sea, 10 mil dólares. Y el boleto para conferencia oro y diamante. Te das cuenta, eso significa volver a empezar. Tu punto de partida es el título que tenías al cierre de catálogo 12. Alcanza un nuevo título en comparación con el título de catálogo 12 y recibe bonos en dólares, reconocimientos y califica para conferencias. Válido para alcanzar múltiples títulos nuevos. Válido para el título oro. Director oro, diamante y ejecutivo. Excluido el presidente. Válido hasta catálogo 17 del 2024. O sea, tienes todo catálogo. Tienes, perdón, tienes todo el año, todo el 2024. Volver a empezar. Revalúa la calificación al título según el criterio. Ocho de 17. O sea, ocho toques. Si tienes preguntas, acércate a tu líder. Acércate a la persona que te invitó. Es volver a empezar. Si dices, soy nueva. Entonces, tú vas a ganar los dólares, los viajes por primera vez. Haz seguimiento donde normalmente ves tu título. En la oficina digital, en tu negocio, el reporte avanzado de líderes. Muestra el nuevo título más alto después del programa. Volver a empezar de líderes de la red. O en tu business app. Y tenemos también un programa que te hace ganar dinero. Este catálogo 14 puedes ganar 1,500 pesos por tres invitados o más con 100 puntos en su primer pedido. Entonces, asegúrate de registrarte en Booster Club. Pregúntale a quien te invitó, a tu líder, cómo te registras. Y asegúrate de tener tres invitados o más que uno quede la primera semana. Uno de los tres reclutados la primera semana. Tenemos un programa que se llama Acumula Más Coronas. Donde puedes ganar o 21,000 pesos o un viaje a Cartagena o una moto o un iPhone 14 Pro o un Samsung Galaxy o una laptop. Bueno, ya estás viendo. ¿Cómo acumulas coronas? Cada invitado de 100 puntos o más directo te da 10 coronas. Si cuidas a ese mismo invitado a que se gane su segundo módulo, el mismo invitado te da 20. Si lo cuidas a que se gane el tercer módulo, el mismo invitado te da 30. ¿Ok? Esto sigue todavía como acumular coronas. Si logras lo que tú dices, tu virtual business coach en tu business app, te va a dar una meta de activos calificados de personas pasando pedido. Y te va a dar una meta de reclutados calificados. Si la cumples, así obtienes 50 coronas más. Todo lo que te estoy diciendo. Pregunta a la persona que te invitó. Pregunta líder. No te quedes con dudas. Ahora, quiero felicitar a esa mujer aventada, que ya sabe quién es, que aceptó el reto de su business coach de 50 cajas prepagadas. ¿Te imaginas que tu business coach te diga? Le entras a comprometerte con 50 kit de inicio precomprados. Y eso te da el resorte, el motor necesario para moverte. El catálogo 14 con tu gente. Y reclutar entre todos a 50. Aceptó el reto. Así que acompáñenme a felicitarla. Está conectada. No voy a decir su nombre. Si ella lo quiere decir, voy a decir soy yo. Si no, después se anima. Pero felicidades, tú sabes quién eres y felicidades por haber aceptado este reto. Hazte de tus cajitas felices. Hazte de tu membresía más kit de inicio precomprado. Ya que esto le hace tener más ventajas a la persona que tú invitas. Como el envío gratis. Como la experiencia de los productos en tamaño real. Como tener muestras, tener folletería. Tener, ahora sí que el programa de bienvenida completo. Este programa de bienvenida espectacular es exclusivo para nuevos invitados con 100 puntos. Y va a elegir y llevarse por solo $169.90 un set de productos durante sus primeras campañas. Con tu pedido de 100 puntos o más. Vas a elegir el que tú quieras. Realiza tus sesiones de belleza con lo más esencial. Llévate el kit spa. Set de muestras, diagnóstico de la piel Novege. Y hazlo de manera profesional. Y date cuenta cómo tienes ganancia inmediata por la venta de rutinas Novege+. Además, cómo tienes incentivo monetario por las personas que reclutas con sistemas Novege+. Tienes la ganancia inmediata por la venta, lo que te da el cliente, más los puntos que te dan por el incentivo monetario. Si dices, yo quiero saber más qué significa incentivo monetario, cada producto tiene su valor en puntos. Lo que más da puntos son las rutinas Novege+, y wellness. Acércate a la persona que te invitó y pregúntale de wellness, pregúntale del programa de lealtad, pregúntale de todo lo que estamos haciendo en Reto Wellness Club. Involúcrate, porque este lunes empezamos Reto Wellness Club. Y inscríbete en el programa de lealtad. Y con este volver a empezar, te vas a sentir muy bien de salud. Lo vas a reflejar, vas a contagiar y vas a viajar. Porque vas a recomendar facilito y va a haber invitadera facilita. Incluso te puedes ir a Cartagena. Así es, haciéndote 21, si eres nueva, nuevo. Si vas empezando, te haces 21 más tardar, Catálogo 17, y vas con nosotros. Hay un viaje a Roma. Hay un viaje a Austria. Imagínate, Conferencia Diamante Innsburg. Entonces, sueña en grande. Experimenta la diferencia. Cartagena, Colombia. Visita lugares impresionantes. Si estás subido en las bases, estamos en Catálogo 14. Y ya nos corresponden tres reclutados, ¿ok? Tres. De Catálogo 14 a 17, son tres reclutados directos. Pero no nos vamos a quedar con tres. Vamos por muchísimo más. Ahora, si estás con base de 21, entonces, yo te recomiendo que también vayas por tres. No te vayas a quedar con uno. Aunque las bases digan uno directo, tú quieres estar participando por coronas, por Buster Club, y por estar haciendo crecer tu fuerza de ventas, porque estamos en un nuevo comienzo, ¿ok? Gana un boleto sencillo a Cartagena. Al ser uno de los primeros 10 patrocinadores, con mayor número de invitados directos, con mínimo 100 puntos cada uno. Sigue viva esta promoción. Participan todos los ganadores del patrocinador Buster. Así que logra ser uno de los que más han reclutado y gana un boleto. Además, si tú eres 21%, esta promoción es exclusiva para 21%. Gana un boleto sencillo a Cartagena, teniendo cuatro toques. Por lo menos, cuatro toques. Puede ser que el catálogo 14 sea este el primero, catálogo 15, 16, 17, logrando una tasa de reclutamiento de dos dígitos, del 10%. También pregunta, acércate conmigo, acércate con tu líder. Quiero eso. ¿Cuántos reclutados necesito? ¿De qué tamaño es tu fuerza de ventas? Acércate, disipa tus dudas y logra el 10% de tasa de reclutamiento. Puedes lograrlo desde ahorita, desde el catálogo 14, porque necesitas cuatro toques. ¿Ok? Bueno, si para catálogo 17 cierras con 221 y en tu fuerza de ventas, por lo menos 3,000 puntos o más, eres un director oro y alcanzas por primera vez el viaje oro. Acércate para que te den todos los pormenores. Incluso piensa y sueña en grande con la conferencia de amante a Austria. De las montañas canadienses a las montañas de Austria. Nos vamos a ir nosotros. Innsbruck. Innsbruck. Conferencia de amante ya te incluye dos boletos. El periodo de calificaciones de catálogo 13 del 2023 acaba de empezar a catálogo 12 del 2024. Así que sueña en grande y ve ayudando a seis personas a que se hagan 21, a que estén ganando unos 18,000 más o menos cada 21 días. Imagínate, conferencia ejecutiva ahí mismo en Austria, 2025. No, bueno, ahí va a estar nuestra CEO, Ana, con los ejecutivos, ¿verdad? Y esas experiencias, esas experiencias tan exclusivas en resorts, tan exclusivos, donde puedes llevar incluso a la familia. Ya son cuatro boletos. Las hemos vivido, Carlos y yo. Y tienes que vivirlas. O sea, siempre te hospeda Oriflame en los mejores hoteles, los mejores, ¿qué te voy a decir? Paseos, tours, alimentación, todo de primera. Si andas buscando impresa la Business & Beauty, recuerda, ya no la tenemos impresa. La tenemos en formato digital. ¿Ok? Descarga tu Oriflame app con un solo clic. Puedes consultar catálogo, Business & Beauty, ofertas comerciales, conoce las guías del producto, realiza tus compras, registra un nuevo socio, consulta tu perfil, todo con un nuevo clic. Y quiero compartirles algo más. Porque como estamos en este volver a empezar, ¿Puedes enseñar tu cuerpo emocionalmente? Atención. Respetando la creencia de cada quien, escuchando a Joe Dispenza, independientemente de la creencia y la religión que practiques, estos tres pasos para crear tu realidad deseada by Joe Dispenza, es lo que hemos venido haciendo, invirtiendo en nosotros mismos tiempo, Carlos y yo. Es lo que nos mantiene creando. Construyendo con ustedes. Estamos en la misma sintonía. ¿Quieren que comparta? Respetando la creencia de cada quien, respetando la religión de cada quien. Díganme, lo comparto. No dura más que dos minutos. Tres pasos para crear tu realidad. Tu realidad deseada by Joe Dispenza. ¿Sí? ¿Me dan permiso? Sí, por favor, dice Pili. Va. Ok, sí pido permiso porque respetando la creencia de cada quien, estas son vivencias que Carlos y yo hemos venido practicando. ¿Va? Pongan mucha atención. Tres pasos para crear tu realidad deseada by Joe Dispenza. ¿Listos? Tres pasos para crear tu realidad. ¿Cuál va a sentir tu futuro antes de que se manifieste? ¿Qué es lo que se manifieste? ¿Qué es lo que se manifieste? Tres pasos para crear tu realidad. ¡Suscríbete al canal! The third thing, and very important, take time, whenever it is, sit down, close your eyes, and begin to just open your awareness to the space around you. And just sense it and pay attention to it and become more aware of it. The act of opening your awareness begins to reduce the stress hormones and creates more of your brainwrecked states. I'm doing it right now just to practice. It's just to practice. Mantente atenta. Mantente atento y agradecido. Mantente atento y agradecido. Así expandes tu conciencia, abres tu espíritu. Y abriendo tu espíritu con gratitud, con gratitud vas a estar listo para recibir. Y con esto quiero compartirles que el lunes empezamos reto Wellness Club. Volver a empezar. No necesitas equipo. Es desde casa o desde tu oficina o desde la escuela. Sé parte de la nueva generación de Wellness Club. Puedes pedir la liga del grupo para entrar. Vas a recibir material a diario para un estilo de vida sano. Solo necesitas decir me interesa por WhatsApp y entrar. No se requiere equipo necesario extra. Y cada primer martes de catálogo, empezando por este martes a las 9 de la mañana, voy a dar la oportunidad de negocio Oriflame con invitados sorpresa. Cada primer martes de catálogo, no te lo pierdas, tendré invitados sorpresa. Y vamos a aprender y compartir cómo triunfar con el negocio Oriflame. Testimunos reales, herramientas de éxito, consejos de los mejores. Cada primer martes de catálogo a las 9 de la mañana, horas, Ciudad de México. Yo quiero volver a empezar, dice Claudia. Yo también, Claudia. Yo también. Entonces, cada primer martes de catálogo, estaré compartiendo la oportunidad de negocio Oriflame de manera personal. Y bueno, pues con esto, nos despedimos. Sin antes decirles gracias, dando gracias juntos, el lunes a las 9 de la mañana, hora, Ciudad de México. Voy a reconocer a los nuevos títulos, el lunes a las 9 de la mañana, hora, Ciudad de México. Así que si entre tu familia Oriflame hay personas que por primera vez tocaron el 3% o el 6% o el 9% o el 12% o más, convócalos en esta misma Liga Zoom, en este mismo Facebook, Pamela Invitadera, para reconocerlos juntos. ¿Les parece? Damos gracias, vamos a pararnos para hacer el aplauso Oriflame. Por los que no saben qué es eso, a ver, vamos a enseñar a los nuevos. Nos paramos y vamos a empezar despacito, despacito a aplaudir. Así, despacito, despacito. Y vamos, poco a poco, agarrando más velocidad, es progresivo. Y con esta gratitud y esta alegría, juntos volver a empezar. Un día a la vez, nos amamos más. Bendiciones, nos vemos el lunes 9 de la mañana, 9 de la mañana reconocimientos. Y el lunes mismo, a las 8 de la noche, los que estamos con Frances, tenemos con Frances reunión. No se te olvide, pon agenda, pon alarma. Y el martes, reunión de oportunidad conmigo a las 9 de la mañana, con invitados testimonios. Y el miércoles, les digo de una vez, tenemos con Angie Bustamante a las 9 de la mañana, el tema inflamación. Bueno, como ves, todos los días hay un pretexto para contagiarnos y que tú salgas y contagies en línea y en presencial. Bendiciones y volver a empezar juntos. Un abrazo. Buenas noches.